las acciones efectivas que desde el gobierno se deben implementar para la salvaguarda y pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer participar en este evento con el motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una de las primeras actividades en la que participo como representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Colombia. Y quisiera extender un saludo muy particular al Procurador General de la Nación, agradeciéndole realmente por la invitación. Les doy un muy cordial saludo a todas las lideresas y a los líderes indígenas, a las autoridades del Estado y del gobierno y a todos los participantes presentes en este importante evento. Retomando las palabras de nuestra Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la pandemia de COVID-19 representa verdaderamente una amenaza crítica para los pueblos indígenas. Esto es cierto en los 90 países del mundo donde se encuentran estos pueblos y también en Colombia. Saludamos el trabajo que realiza la Organización Nacional Indígena a través de su sistema de monitoreo e información, que nos permite ver el desafortunado impacto de la pandemia en los territorios indígenas. La pandemia expone de manera flagrante los problemas estructurales que siempre han afectado a los pueblos indígenas. Por ejemplo, las precarias cifras con relación al acceso a la salud, educación, condiciones de bienestar y vivienda, y los altos índices de pobreza multidimensional. Un ejemplo de esto es la disponibilidad promedio de camas hospitalarias por cada mil habitantes, que es apenas de 1.2 en regiones mayoritariamente habitadas por pueblos indígenas y afrodescendientes. Amerita una especial atención el impacto que la pandemia tiene sobre los mayores, autoridades tradicionales indígenas depositarios de la memoria, como han sido recordados aquí, de la lengua ancestral, de la cosmovisión, cuyas pérdidas afectan de manera desproporcionada a los pueblos que aún perviven. En ese orden, lamentamos la muerte en este año de destacados representantes de las culturas ancestrales, como José de los Santos, autoridad tradicional Cogí de la Sierra Nevada de Santa Marta, como el mayor Antonio Bolívar del pueblo en Busa o Cainas de Amazonas. Ellos simbolizan lo que ocurre actualmente en los pueblos indígenas. También lamentamos el fallecimiento de Ángela Salazar, comisionada de la verdad, defensora de los derechos, mujer afrodescendiente, vocera en la comisión de las causas de los pueblos afrodescendientes y solidaria con los pueblos y las mujeres indígenas. A esta situación se agrega la persistencia de los conflictos y la violencia en los territorios indígenas por la presencia de actores armados ilegales que han sido mencionados. Es motivo de preocupación los recientes asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas a autoridades, líderes y defensores de derechos que afectan a los pueblos en distintas zonas del país. En resumen, la situación de derechos humanos que los pueblos indígenas afrontan deben ser reconocidos por el Estado colombiano como un reto prioritario, tanto por los afectados del COVID-19 como por los afectados de la violencia. Ambos ponen en riesgo la frágil pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Por ello, se puede dar especial atención y un trato diferenciado al control de la pandemia que se expande en los territorios indígenas y poner en práctica los derechos internacionalmente reconocidos al territorio, a la autonomía y a la participación en las decisiones que les afectan. En segundo lugar, debemos reconocer que el Estado del proceso de paz y el derecho a la vida de defensores, defensoras y líderes de los pueblos étnicos, y en especial los pueblos indígenas, están estrechamente ligados. El gobierno, las instituciones del Estado y todos debemos destacar la importancia del papel que juegan los pueblos indígenas en la construcción y la sostenibilidad de la paz. Los crímenes contra los pueblos indígenas y afrodescendientes ocasionados por asesinatos y amenazas contra sus autoridades son un tema de alta preocupación para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Es urgente develar los factores causales de estas violaciones para poder prevenir y poner en alto estos actos. También cabe señalar que al post-conflicto y el desarrollo económico no deben ser escenarios para nuevos conflictos. En último lugar, quisiera decir que garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la participación en las decisiones que les afecta a través de la consulta previa e informada es un pilar para la construcción de la democracia, el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No dejar a nadie atrás tiene un especial significado en el caso de los pueblos indígenas cuya pervivencia física y cultural depende en parte de las garantías y condiciones para el desarrollo pleno de sus culturas. Es clave apoyar a los procesos de fortalecimiento de los sistemas de gobierno y justicia propia como una estrategia para prevenir y proteger la integridad física, cultural y territorial colectiva. El reconocimiento y el respeto de los pueblos como sujetos especiales de derecho y protección de su cultura como garantía para una sociedad más equitativa y armónica entre los sujetos y con la naturaleza es un compromiso de todos que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos está dispuesta a apoyar para su plena realización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Julieta, ha sido clave señalar el proyecto prioritario a los líderes y lo que está ocurriendo también. ¡Gracias!